Mañana, jueves, como primer jueves del mes de octubre, tenemos en la villa Extracción de Sangre, tenemos donación. Por este tema vamos a hablar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con Alejandro Pino, que es el delegado en Medina de la Hermandad. Alejandro Pino, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora mismo, ¿cómo tenemos las reservas en la Hermandad? Bueno, pues curiosamente esta semana hemos estado con las reservas sin ningún tipo de alerta. Por primera vez, yo no sé, no recuerdo ninguna semana que hayamos tenido las reservas cubiertas. Pero esto no quiere decir nada. Hoy mismo, ahora mismo, pues acaban de saltar ya las alertas en el grupo en A positivo y en 0 positivo que se necesita sangre. O sea, es una cosa que se tiene que manejar la estadística día a día. Lo he dado como un dato curioso porque es que es una cosa que no había visto desde que llevo observando el tema de las reservas y de las alertas, que no había visto que no hubiera absolutamente ninguna alerta activada. Bueno, pues hoy ya puedo decir que necesitamos sangre, sobre todo de esos dos tipos. Se necesitan de todos, por supuesto, y por descontado. Pero vamos, en principio, este es el dato que hay a día de hoy. ¿Quiénes están llamados a pasar mañana por... Es el hospital, Hospital Medina del Campo, ¿no? Donde se vaya a acabar las donaciones. Sí, es en el hospital comarcal. Por supuesto, todos los donantes, ya sabemos las condiciones, mayores de edad, que disfruten de buena salud. Yo supongo que ahora hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo con la sintomatología, si tenemos algún tipo de síntomas de gripe, porque puede ser COVID, puede ser... Que no es por el tema, ya siempre lo hemos dicho, que se pueda contagiar al receptor. Es por no contagiar al resto de donantes con los que vamos a estar en contacto hasta que se realice la extracción. Aparte de eso, si nos encontramos bien, pues todos los que se encuentren en esa situación, ya digo, mayores de edad, que pesen más de 50 kilos y gocen de buena salud, pues están llamados a donar porque la donación es necesaria, no solamente por el tema de la sangre, sino por otros temas que luego explicaré un poco. Lo que es cierto, que ahora mismo estamos hablando de hospital de Medina, pero antes se donaba en el hospital, no sé si era la gente de la comarca, y en el ambulatorio los vecinos de Medina. ¿Ahora todo el mundo puede donar en los dos sitios o solamente se va a donar en el hospital? No, no, todo el que quiera donar puede donar en cualquiera de los dos sitios, porque hemos vuelto a retomar las extracciones del último, la última semana del mes, el último jueves de mes en el centro de salud y el primer jueves de mes en el hospital comarcal. Ocurre, y ya lo adelanto, que al menos las dos próximas extracciones se van a realizar en el hospital comarcal, porque empieza la campaña de vacunación y lógicamente no se puede mezclar al personal donante con las personas que se vayan a ir a vacunar, porque además tendrían que compartir espacio y no es nada aconsejable. Entonces, se van a realizar, al menos la última de este mes de octubre, la del día 26 de octubre, también en el hospital comarcal, y la siguiente, la correspondiente a la primera semana del mes de noviembre, también en el hospital comarcal. La última de noviembre, si ya han terminado las campañas de vacunación, se realizaría ya otra vez en el centro de salud, pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. De momento, es el aviso que quiero dejar claro. Uno siempre tiene en mente, cuando hay movimiento de personas, de vehículos con mucho tráfico, pues es posible que mucho tráfico, más accidentes. Pero tenemos por delante el puente del Pilar y después el día de los Santos, y yo creo que estamos prácticamente con accidentes cero, es decir, muy pocos. Entonces, bueno, pues siempre hace falta donar sangre, pero en este caso, pues no creo que sea muy necesaria el sentido por los accidentes, no por otras cosas. Bueno, en realidad, cada vez que hay un tema de estos, o bien por fiestas donde se reúne mucha gente, sobre todo si son fiestas taurinas, o bien por desplazamientos en puentes o en vacaciones, aunque las estadísticas de tráfico sean mejores o haya menos accidentes o lo que sea, los bancos de sangre tienen que estar prevenidos. Entonces, se activa un poco la prevención y se hacen campañas y llamamientos para que, precisamente, si ocurra algún tipo de desgracia y es necesario echar mano de los bancos de sangre que no se encuentren desabastecidos. Yo me imagino que después de verano, los hospitales, pues, reanudan un poco la actividad. Más operaciones y, si hay más operaciones, pues, más sangre de falta. Sí, posiblemente, lo que te comentaba antes, de que hemos estado unos días con alertas más bajas, es posiblemente porque las operaciones, a lo mejor, en estos momentos, últimos días del mes de septiembre, todavía el personal sanitario se encuentra de vacaciones, se realizan menos operaciones, pero ha sido entrar ya en el mes de octubre y empiezan, claro, a reactivarse también el tema de las operaciones, sobre todo el tema de actividad sanitaria, y se empieza a necesitar con mayor, es más perentoria la necesidad de sangre. Es cierto que ahora muchas personas, pues, sufren, padecen COVID, coronavirus, pero están perfectamente, no tienen, son asintomáticos. Estas personas, que, claro, si desconocen que son positivos, ¿qué pueden hacer? ¿Se van a donar? ¿Hay que con mascarilla donar? No, no, ya no es necesario, porque ya no es necesario ni mantener las mascarillas, no se mantienen ni dentro de los hospitales, no es necesario. Es ya una cuestión un poco personal, si uno padece algún tipo de síntomas, pues, procurar utilizar la mascarilla, si se tiene que acudir a un centro sanitario, y evitar ir a donar sangre, ya digo, más que por el tema del receptor, que sabemos que no se contagia por vía sanguínea el COVID, más que nada por las personas con las que tiene que estar en contacto mientras se realiza la donación de sangre. Si no se tiene ningún síntoma, lógicamente, pues, no se puede evitar. Tampoco el COVID, ahora mismo, tiene la incidencia ni las repercusiones que tenía hace dos años, está clarísimo. Entonces, bueno, pero las mismas precauciones que para el COVID, lo digo para los catarros o para las gripes, o para cualquier tipo de enfermedad que se pueda sufrir. ¿Mañana a qué hora? ¿En qué venta la donación? A partir de las cuatro y media y hasta las ocho y media. Y luego quería comentarte, hacerte, porque, por fin, en la última entrevista que tuvimos, estuvimos hablando de la donación de plasma. Por fin, el centro ya cuenta con la hermandad de donantes de sangre para que les procuremos promocionar también este tipo de donación. Lo primero que tengo que decir es que, para donar plasma, ahora mismo las condiciones son un poco restrictivas. ¿Por qué digo esto? Podría donar cualquiera, pero los grupos que se aconsejan, igual que en la donación de sangre, el tipo de cero negativo es el donante universal, y siempre está en alerta porque siempre es necesario por si hay que echar mano de él. En el tema del plasma, los grupos que realmente se necesitan es AB y B positivo, que son los donantes universales. La donación de plasma se tiene que hacer con cita previa y no es el donante el que pide la cita, es el propio centro el que llama a los donantes. Lógicamente, el centro tiene control por las donaciones de sangre de los donantes del tipo de sangre que tiene cada donante. Pero si hay gente voluntaria que tiene ese tipo de sangre y quiere apuntarse a la lista para que puedan donar plasma, solamente tienen que ponerse en contacto con el centro de hemoterapia, en la página web del centro de hemoterapia, llamar por teléfono y apuntarse en decir yo quiero ser donante del plasma. Tengo este tipo de sangre. Ya digo que podría valer cualquier tipo de sangre, pero hoy en día, y dadas las condiciones, solamente hay un autocar con una máquina para la extracción, para hacer la plasmaféresis. Entonces, solamente se desplazan cuando tienen los 10 donantes. Solamente se realizan 10 donaciones en cada desplazamiento y el autocar solamente se desplaza cuando tiene confirmadas las 10 donaciones. O sea, ya con centaucita, con 10 donantes, más 2 de reserva, por si fallara alguno de los otros. El tema es así de complicado porque las máquinas para la plasmaféresis son carísimas. El centro de hemoterapia de Castilla y León dispone de máquina para hacer plasmaféresis, pero en el tema de desplazamientos, solamente hay un autocar para todo Castilla y León, que está acondicionado para realizar este tipo de donaciones. porque necesita un punto de extracción donde se pueda conectar, hacer una conexión eléctrica. Aquí en Medina del Campo tienen ya fijado un punto que les dio el ayuntamiento, que es al lado de la oficina de turismo. Habrá gente que haya pasado por ahí y habrá visto el autocar. Cuando vean el autocar, si hay alguien que quiere apuntarse a esa lista, pues puede subir al autocar y decir quiero apuntarme para ser donante de plasma. La donación de plasma se puede realizar cada 15 días. O sea, porque se recupera al instante. Porque como en la máquina se separan el resto de componentes sanguíneos de lo que es el plasma, la recuperación es instantánea. Entonces se puede realizar cada 15 días. El plasma hoy en día es absolutamente necesario para realizar medicamentos que se realizan de modo derivados para una serie de enfermos, sobre todo, por ejemplo, hemofílicos, para personas que tengan déficit de A a T, que es una proteína que segrega, que produce el hígado y que protege nuestros pulmones y el hígado. Entre otras cosas, protege de la enfermedad de la EPOC, que es una enfermedad obstructiva crónica. Y es que necesitan muchísimas donaciones. Un enfermo de EPOC, por ejemplo, necesita un tratamiento larguísimo. Son tratamientos de muchísima duración. Tengo aquí, por aquí, apuntado las donaciones que necesita una persona con déficit alfa 1, que es el que hablamos del ATT, necesita 900 donaciones para el tratamiento. Un hemofílico, 1.200 donaciones para el tratamiento de un año. O una persona con inmunodeficiencia, 130 donaciones. Es decir, estamos hablando de cantidades ingentes de plasma. Entonces, bueno, se necesitan muchos donantes de plasma. Por eso estamos lanzando estas campañas para captar donantes de plasma. Aquí en Castilla y León, vamos, en la provincia de Valladolid, ya hay varios pueblos que lo realizan con éxito. Y desde que comenzó, desde que se comenzaron las campañas, en muy poco tiempo, en los cinco o seis pueblos, entre ellos Medina del Campo, que se han apuntado, vamos, que en las que se están realizando estas extracciones, se consiguieron 250 donaciones, que son muchas, teniendo en cuenta que solo se pueden realizar 10 de cada vez. Entonces, bueno, que los donantes que quieran realizar este tipo de donación, que es compatible con la donación de sangre, de hecho, se puede donar plasma y a la semana siguiente se puede donar sangre. No hay ningún problema. Entonces, bueno, pues quien quiera apuntarse a este tema, ya digo, que se ponga en contacto con el Centro Regional de Hemoterapia y que diga que quiere entrar en ese programa. Yo para mí, de verdad, señor Pino, tienen toda la admiración, todo el respeto, todos los donantes, porque de forma altruista, hay personas que tienen cierto, no miedo, pero ese respeto, ir al médico, y ustedes van, muy a menudo, hay gente que no se hace un análisis de sangre, porque le produce, pues algo, malestar interno, y ustedes van, muy a menudo, por lo tanto, todo el respeto y toda la admiración para los donantes de sangre y sobre todo del plasma. De sangre suele ser como media hora, más o menos lo que puede durar. Lo que es de media, suele ser entre 10 minutos y un cuarto de hora. La donación del plasma dura entre 35 y 45 minutos. Pero que es la más alta. Que se informará el que quiera donar plasma, que sepa que se tiene que tirar ahí un ratito. Un ratito, mientras está en el autocar, pues le pondrán música, le facilitarán una revista, o puede estar jugando con el móvil a cualquier juego sin ningún problema, que se puede entretener. La media hora se pasa enseguida. Se pasa enseguida, sí. Y además con la tranquilidad y con la satisfacción de haber realizado un acto solidario que necesita muchísima gente. Yo me quedo un poco así admiro cuando estaba comentando que para algún tipo de tratamiento hace falta 1.000 donaciones. 1.200 una, 900 en otro caso. Sí, 900 en otro caso. Que son 1.000 personas donando sangre para un tratamiento de una sola persona. 1.000 y pico personas donando plasma. En este caso es la donación de plasma. Pero sí, que son 1.200 personas que están ocupando un montón de tiempo, porque son entre 35 y 45 minutos. son muchísimas horas lo que se dedica solamente para un enfermo. O sea, para el tratamiento de uno. Estamos hablando de las necesidades porque son tratamientos, claro, de muy larga duración. O sea, estos son tratamientos para un año y para un solo enfermo. O sea, un año, un solo enfermo, unas 1.000 donaciones. Pues mañana, si quieren realizar una buena acción, ¿saben que pueden ir al hospital de Medina a las 4.30? Sí, a partir de las 4.30. Si son donantes, ya saben cuál es el procedimiento. Y si es la primera vez, pues con comunicar que quieren empezar y ahí no le van a poner ninguna duda, ninguna pega. Todo lo contrario. En absoluto. Al contrario. Entonces era imprescindible llevar el DNI y el bolígrafo. Bueno, ahora solamente con el DNI. Ya no es necesario llevar el bolígrafo. Pues ya se van relajando las formas. Pues Alejandro Pino, muchísimas gracias. Y si hubiese novedades, pues estaremos en contacto. De todas formas, si algún espectador quiere ser donante de plasma o de sangre, ¿hay alguna página que pueda tener información? ¿Alguna página web? Sí, en la página web del Centro de Hemoterapia de Castilla y León, tal como lo estoy diciendo, Centro de Hemoterapia de Castilla y León, entra en Google, pica y ahí le salen los teléfonos de contacto. Ahí en el primer teléfono de contacto que sale le van a poner con una centralita y ahí simplemente con la persona con la que hable pide la información y dice quiero apuntarme al programa este de donantes de plasma. Luego ya será el centro el que se ponga en contacto con él para decirle qué día cuentan con él para donación. Ahora mismo, ¿cuántos donantes hay en Medina? ¿Hay algún censo? En el último censo es que no estaba cerrado del todo cuando hemos tenido la última reunión de delegados porque tenemos un problema ahora en los datos. Los dispone el Centro de Hemoterapia pero por el tema de protección de datos no nos lo pasan a la hermandad de donantes de sangre. Entonces, tenemos que realizar nuestras propias estadísticas. En Medina teníamos en torno a donantes activos cerca de mil. Quiere decirse, personas que han donado al menos una vez en los últimos dos años. En Medina del Campo el nivel de extracciones es bueno, es alto. En comparación con la provincia estamos en un nivel bueno y esperamos seguir por lo menos en el nivel que nos mantenemos hasta ahora con la cantidad de donantes. ¿Y de plasma? De plasma todavía no tengo. Hay el porcentaje pero el porcentaje en la provincia de Valladolid con el resto de los pueblos es, no sé si es un nueve y pico por ciento del total. O sea, que entramos dentro de la media porque el máximo es curioso, es un pueblo bien pequeñito Campaspero es el pueblo que más donantes de plasma tiene ahora mismo en la provincia de Valladolid. Es todo un ejemplo. Claro, al ser un pueblo pequeñito se apunta, creo que está todo todos los donantes del pueblo están apuntados al, fue de uno de los primeros pueblos a los que empezó a ir el autobús de plasma, de donación de plasma y curiosamente en los pueblos que tiene la ratio más alta tiene un cipico por ciento. ¿Están notando ustedes que desde, porque usted lleva ¿cuántos años lleva durante esta ley? Pues me pides, pero yo creo que llevaré ya cerca de 40 años. 40 años. ¿En estos 40 años se va incrementando el número de donantes o se mantiene como siempre? Hemos tenido rachas. Cuando yo empecé pues hubo una época muy buena que fue subiendo. cuando empezó el centro de hemoterapia tuvimos un pequeño parón con el tema de la pandemia lógicamente se notaron las crisis, la crisis económica del 2007 se notó mucho no sabemos por qué pero creo que las preocupaciones económicas influyen muchas veces en el en el estadio mental y muchas veces pues se abandona por otras preocupaciones este tipo de actividades se abandonan un poco pero bueno hemos recuperado hemos vuelto a recuperar un poco la tónica y bueno ahora mismo pues estamos en un buen nivel de donantes por cierto quería comentar una cosa porque hace muchísimos años que no se celebra aquí ningún tipo de asamblea y tenemos donantes que bueno pues que ya han llegado al límite vamos no al límite al cierto número de donaciones que en los que la hermandad pues se otorga un reconocimiento y bueno pues queremos hacer aquí en Medina del Campo estamos hemos empezado hoy a tramitarlo para ver si podemos a finales de octubre primeros de noviembre pues realizar aquí una una asamblea con los donantes de Medina bueno pues para informarles de cómo funciona de los cambios que ha habido en la hermandad ha habido cambio de punta directiva tenemos una una presidenta muy joven muy dinámica que bueno pues está intentando relanzar todo el tema de las donaciones y sobre todo pues otorgar aquí los reconocimientos medallas de plata medallas de oro a todos los donantes de Medina y Comarca o sea plata era cuántas donaciones era plata en la plata era dependía del número de donaciones en hombres y mujeres era 15 en hombres 10 en mujeres la de oro era los 25 y creo que las mujeres eran los 20 ahora creo que se está unificando el tema pero luego ya se otorgaba la medalla de oro la real a los 50 que es así era y digo era porque creo que ahora no da los fondos para otorgar tantas tantas distinciones sobre todo pero bueno son distinciones la verdad es que se han cambiado los modelos son digamos pues más modernos más bonitos y bueno pues lo que queremos es que bueno pues que los donantes de Medina pues sientan que la hermandad también tiene un reconocimiento que las de 50 donaciones son 50 años casi ¿no? o sin casi no bueno una donación al año pues no hombre los hombres pueden donar cuatro veces al año y las mujeres tres entonces bueno tampoco en 10 años se pueden alcanzar en 12 años se pueden alcanzar o 13 pero claro siendo muy constante que es muy complicado es muy difícil y alqueras o no quedas un año un mes porque estás con gripe otro mes porque tal yo tarde 17 años en llegar a las 50 precisamente por eso porque unas veces por unas cosas por otras o por temas de trabajo por temas no siempre se puede acudir a donar siempre que se quiere pero bueno se requiere mucha constancia pero es que aquí tenemos donantes muy jóvenes que han llegado a las 75 y tenemos muchos que han pasado de las 100 ya y personas que todavía están activas donando sangre vas a tener que dar un gran aplauso a esa gente de verdad porque yo tienes una admiración para mí tremenda pues ya mira contando 100 novedades y estamos en contacto señor Pino ¿de acuerdo? de acuerdo recuerden ustedes mañana a las 4 y media Hospital Medina del Campo donación de sangre para que lleven a cabo una buena acción